Necesitamos que se haga amiga de Bert Stelling. Da Silva asistirá a una cena en su casa. Un placer conocerla. Si llegaran a sospechar de usted... ¿Quién os pía? ...tendría graves problemas. Abandone mi casa inmediatamente. Tengo miedo. El Tiempo Entre Costuras, el lunes a las diez y media en Antena 3.